¿Te has preguntado alguna vez si los humanos lograremos un mundo vegano? ¿Puede el veganismo adoptarse desde la concepción? ¿Podríamos conseguir que el veganismo exista en las currículas y las asignaturas de las escuelas? ¿Y podría ser Perú una potencia de comida vegana? De estas y muchas preguntas más, sabremos sus respuestas en una interesante entrevista que veremos a continuación. ¡Hare Krishna amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta nueva edición de La Caja de Days. Y sí, el día de hoy aprenderemos de un tema muy importante que involucra tanto a los humanos como a los animales, que es el veganismo. Así que hoy entrevistaré de forma virtual a Sol González Ochoa. ¿Pero quién es Sol González Ochoa? Que ella misma nos lo responda. Hola. Mi nombre es Sol González Ochoa. Yo soy profesora de vocación y de carrera. Tengo ya 18 años en aula. Al mismo tiempo también soy activista por los derechos animales. Aparte de ser vegana, casi inmediatamente me volví también activista. Empecé en una vigilia de Lima Animal Safe. Inmediatamente también me incorporé a Anonymous for the Voiceless Lima y meses después también me volví organizadora del equipo. Y en la actualidad continúo como organizadora de Lima Animal Safe, que se encarga de realizar vigilias afuera de los mataderos. Y Anonymous for the Voiceless realiza cubos de la verdad. Gracias por tu clara presentación, Sol. Quisiera que nos cuentes si es posible que el veganismo sea adoptado en las escuelas para la educación para los niños. En cuanto a niños y adolescentes, lo importante es trabajar en primer lugar con las familias. Los niños de por sí y adolescentes también son bastante sensibles, bastante empáticos. Despertar la empatía y la sensibilidad en un estudiante, en un niño, no es tan complicado, ¿no? Pero la educación moral, el primer espacio de educación moral, de educación ética, está en el hogar. Entonces la educación de estos niños, de estos adolescentes, debe partir de la familia. Con un padre vegano, una madre vegana, se hace más sencillo poder promover el respeto hacia los animales. Explicar que el animalito no es un peluche, que es un ser vivo, es un ser sintiente. Al que si uno lo deja sin comer, al que si uno castiga, amedrenta, va evidentemente a sufrir. Hay consecuencias en nuestros actos y si nuestros actos son negativos hacia los animales, el animal evidentemente va a padecer. Y ningún ser sintiente merece un trato cruel, merece que su vida, sus sentimientos, sus sensaciones sean respetadas. ¿Consideras que se podría hacer un gran avance en la lucha por la liberación animal si es que a los niños se les enseña desde pequeños a discernir sobre de dónde vienen sus alimentos? Es importante decir la verdad. Muchas personas piensan que mostrar imágenes de mataderos o decir lo que le hacen a los animales dentro de los mataderos no es algo que los niños deban saber. Pero pienso que la gente tiene que ser honesta. Uno puede ser honesto sin necesidad de ser muy duro con sus palabras. Decirle, bueno, para que la vaca llegue a tu plato, evidentemente hubo que matarla. No, sencillamente que estamos tan adormecidos o tan anestesiados que incluso decir esto dentro de muchos círculos, mucho para muchos niños, es visto como algo muy normal, muy natural. Los contenidos académicos en los colegios son enormemente especistas. Hay imágenes desde inicial, ¿no? Donde está la vaca, el cerdo, está de repente un zorro. Y tú puedes ver que los chicos les piden que relacionen, ¿no? Hay un vaso de leche, hay un plato con tocino y hay incluso un par de botas o un abrigo con la piel del zorro. A ver, relacionen, ¿no? ¿Qué productos nos dan los animales? Los animales no nos dan, se los arrebatamos. Esas cosas no se dicen. Están implícitas, pero tampoco permitimos que el niño las desarrolle cuando lo anestesiamos de esta manera. Cuando llegan a la niñez de la adolescencia están totalmente anestesiados. Y eso impide que se desarrolle bien la sensibilidad en los estudiantes, en los niños, porque se les desensibiliza. Entonces, se puede avanzar, sí, si es que los contenidos dejan de ser tan especistas. Y si es que sensibilizamos más a los estudiantes desde la escuela y desde la familia. Bien, ¿qué tipo de acciones se podrían realizar para que los padres se concienticen y permitan que sus hijos se vuelvan veganos? Eso es algo a lo que me enfrento bastante siendo profesora y siendo vegana. Tengo decenas de estudiantes que me escriben semanalmente, sin exagerar, preguntándome, profesora, yo sé cómo empezar. O, gracias por aclararme las dudas, ¿no? Me preguntan el proceso de la leche, no sabía que la vaca tenía que hacerle esto, los peces. Pero, ¿sabe cuál es el problema? Que en mi casa no quieren. En mi casa piensan que me voy a morir, que, ok, sé vegano, pero a los 18, antes de eso no. O termina tu carrera y tu ya ve. Como si esto fuese algo que les va a perjudicar. Lo que pasa es que este temor, comprensible hasta cierto punto, parte del desconocimiento de los padres. Muchos piensan tal cual los han educado. Y tal cual los han educado, esa es justamente esta educación especista que hemos tenido durante muchos años. Si incluso muchos nutricionistas se oponen a las dietas a base de plantas, siendo profesionales, están tan desactualizados, médicos que están tan desactualizados. Imaginemos pues una madre, un padre de familia que no tiene, al igual que muchos de nosotros, mayor formación en ciencia, en nutrición, en salud. Evidentemente va a haber un shock ahí, ¿no? Van a pensar que esto de repente les va a perjudicar, les va a hacer un profundo daño a sus hijos. Entonces, eso es un temor comprensible, pero infundado. Actualmente, aparte de la Academia Americana de Nutrición y Dietética, existen más de 20 organismos mundiales que reúnen a los mejores científicos del mundo. En cuanto a nutrición, son grandes profesionales que avalan una dieta a base de plantas, incluso en cualquier etapa de la vida, incluso en el embarazo, en la niñez, para deportistas o calificados. Y se sabe también que las dietas bien planificadas, eso sí, bien planificadas, responsables a base de plantas, pueden combatir y hasta revertir y prevenir muchas enfermedades. Creo que las 10 o 15 principales enfermedades y las más terribles que hay en el mundo. Entonces, este desconocimiento hace que las personas decidan mal. La red, lamentablemente, está plagada de desinformación y llena de temores a las personas y no las informa como se debe. También a la pésima formación de investigación que hay en las escuelas en la actualidad. No se les enseña a investigar. Luego los estudiantes crecen, se vuelven padres de familia, no investigan, están, obviamente, deciden en base a su desconocimiento, porque no se demoran más en investigar lo que es la verdad, y crían hijos de esa misma manera. Es un círculo vicioso terrible, ¿no? Nuestra falta de investigación y rigor científico, no sabemos dilucidar fuentes y crecemos con estos temores. Entonces, para poder concientizar entonces a los padres y que avalen, apoyen a sus hijos que quieren volverse veganos, no solamente en la alimentación, sino también en prescindir de la ropa de lana, de los zapatos de cuero, de champús, productos que hayan testeado en animales, de no ir al zoológico o espectáculos donde abusen de los animales, es necesario trabajar con las familias. Porque es cierto que a veces son los padres el principal obstáculo para que los adolescentes, los niños, abracen el veganismo. Muchas familias apoyan, pero también es cierto que la gran mayoría, el gran grueso de familias rechaza rotundamente el veganismo. No solo se burla, ¿no? Sino que lo rechaza y encima lo impide. Es una gran problemática que hay que combatir educando a la familia. Desde la base, desde la búsqueda de información, hasta la difusión de información correcta en cuanto a lo que es el veganismo. Bien, ¿sabes si es que en nuestro país se ha querido implementar alguna regulación que permita la existencia de una educación a favor de la vida de los animales o una alimentación vegana? Lamentablemente en el Perú no he visto iniciativas. Las hay en varios países, Chile, Canadá, Brasil, incluso México. Hasta donde tengo entendido, incluso hay iniciativas para que en los comedores escolares haya una opción también para los estudiantes que tienen dietas a base de plantas, no vegetarianos, incluso veganos. En Perú no he visto, no estoy enterada de iniciativas así. Sé que hay interés bastante de muchas instituciones, agrupaciones, equipos, ONGs. Incluso aquí hubo una iniciativa de la ley del menú vegano, lamentablemente no fue a más. Hubo poco quórum o hubo poco interés, incluso de la misma comunidad, en apoyar este proyecto para poder llevar el menú vegano a instituciones públicas, si no me equivoco, y que exista la opción. No, te lo digo como trabajadora, yo no encuentro opciones donde voy. Siempre tengo que llevar mi propia comida o pedir que adapten el plato a mis necesidades alimenticias, a mi postura ética. Y es bastante complicado porque todo lo que me dan está obviamente contaminado también por los ingredientes de origen animal que utilizan en las cocinas. Y esto es bastante incómodo. Es un derecho a la alimentación. Alimentarse. Y también es un derecho que se respete la postura ética de cada persona. Así como se respeta el hecho de que ciertas personas que pertenecen a ciertas religiones no se les ofrece ciertos platos porque sabemos que eso atenta contra su moral, contra sus buenas costumbres, etc. No le ofrecería ser don judío. Sin embargo, nos burlamos de un vegano. Le ponemos la presa de pollo en la cara. Eh, mira, ¿no te asustes a te antoja? Es una falta de respeto inmensa. Que la gente ve como inocente broma. Así que hace falta mucha educación. Ah, ha existido aquí un proyecto de ley que lamentablemente no prosperó. Espero que vuelva a la iniciativa para poder darle mayor apoyo. Y que se pueda hacer esto, ya que en otros países más avanzados también existen comedores con esa opción para los estudiantes. Y los padres pueden obviamente pedir que en esos comedores haya opción para ellos. La alimentación es política y es un derecho. ¿Sería posible que Perú, que es uno de los países con mayor reconocimiento gastronómico, pueda cambiar su visión a una educación o una alimentación vegana? Por supuesto. Perú no solamente es uno de los países con mayor reconocimiento gastronómico, sino también uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Nosotros hemos recibido activistas de muchos países y todos coinciden en lo mismo. Perú podría ser la capital del veganismo a nivel Sudamérica, si únicamente lo relacionamos con comida, ¿verdad? Porque nuestra diversidad es tante a que aquí no nos falta nada. Podemos cubrir requerimientos con todo. El cuerpo no te pide un alimento específico. El cuerpo te pide nutrientes. Entonces, si tú le das el nutriente que necesitas, no necesitas nada más. La gente desconoce esto, ¿no? Piensan que solamente van a tener calcio y se toman la leche de la vaca. Cuando la leche está asociada, mil males. Entonces, nuevamente los conocimientos. Perú tiene todo el potencial para convertirse en una especie de centro, en una especie de boom vegano relacionado a la comida, pero también al activismo. Nuestra biodiversidad lo permite, nuestros suelos lo permiten, la cantidad de grano, de vegetales que se producen aquí. Si organizamos bien y conocemos una dieta a base de plantas enteras, sale encima de más nutritivo, más económico que una dieta unívora. Bien. Ahora, me gustaría que puedas revisar este artículo, que es la implementación de la asignatura respeto a los animales que se ha dado en las escuelas de España. Quisiéramos saber tu opinión. Ah, sí. Había visto este artículo que mencionas sobre la educación que se está dando, una asignatura que se ha aprobado en España, que se llama Respeto a los animales. Me parece increíble. Un gran avance. Un compañero activista criticó esta iniciativa porque decía, no, pero eso es una normativa parriatista. Me parece muy despectivo llamar así estas iniciativas. Me parece que, como profesora te lo digo, es muy complicado combatir el especismo en la escuela cuando incluso los materiales por la currícula ya están diseñados para insensibilizar a los estudiantes con respecto a los animales. Entonces, una iniciativa que amplía el respeto y que explica no solamente, oye, no le pegues al perro, sino que explica por qué no le debo pegar al perro, porque es que el gato merece tener un horario de alimentación, porque hay que tenerlo dentro de casa, porque la cacería es inmoral, porque la tauromaquia es abuso y no cultura. Me parece fundamental, porque incluso en la actualidad mucha gente que dice, no, pues una media parriatista o que la gente solamente piensa en perros y gatos, ¿no? Olvida que los perros y gatos también son una enorme problemática. No podemos minimizar el problema de perros y gatos porque culturalmente los perros y gatos sean respetados en nuestros círculos sociales, en nuestros países. En la actualidad solamente en Lima tenemos un problema de más de 6 millones de perros abandonados. 6 millones de perros abandonados no es un número despreciable. Como para decir que solo es una iniciativa parriatista. Sería excelente que este curso rinda frutos, que también simplemente aquí en el Perú y que de repente en unos años no tengamos esa cifra tan vergonzosa en una ciudad, una capital, que tenga 6 millones de perros abandonados y de repente más en el número de gatos. Un país donde la gente no quiere esterilizar a sus animalitos en el hogar porque dicen, no, es que tiene que cumplir su ciclo de vida, debe tener pues novio o novia. Transportamos nuestros intereses al animal para que se reproduzca. Ahora sí lo voy a esterilizar. No porque engorda. Otra vez estamos basando nuestras decisiones en desinformación y en nuestra propia perspectiva humana, olvidando lo que necesita el animal. Si este curso es perra y gatiza, entre comillas, bienvenido sea. Porque perros y gatos abandonados en el mundo se cuentan por billones. Y si cursos como estos implementados van a ayudar a que esta problemática disminuya o desaparezca, bienvenido sea. Sí, perfecto Sol. Yo también concuerdo contigo porque así sea mínimo es un granito de arena que refuerza todo este panorama que tratamos de informar sobre el respeto al derecho de la vida a los animales. Muchísimas gracias por haberme concedido esta entrevista. Realmente es muy interesante escucharte y espero que todas las personas que hayan visto esta entrevista les haya sido útil todos estos temas que Sol nos ha contado. Bien, ¿podrías darnos un mensaje final sobre este tema tan importante que hemos hablado el día de hoy sobre educación y veganismo? El futuro es vegano, pero para que lo sea, para que realmente tengamos un futuro, hay que empezar a actuar. Cada uno desde su trinchera. Mi trinchera son las aulas, mi trinchera son las familias y mis estudiantes. Ese es mi público objetivo. Como activista lo sé, como docente lo sé. Que un buen mensaje, bien explicado, bien dicho, directo, sin doble moral, sin hipocresías, es bastante efectivo. Los animales son seres sentientes. Está la declaración de conciencia de Cambridge, están documentos firmados por científicos, está nuestra propia investigación. Los animales son sensibles. Va a ser como observar al animal que nos acompaña en casa para saberlo, entenderlo. Y si es que alguno de ustedes quiere activar, quiere realmente hablar no solo por los animales, sino de los animales, contar sus historias, hablar de quiénes son ellos y por qué merecen ser respetados, pueden unirse a un grupo de activismo. No importa a cuál. Lo importante es que encuentres uno que esté acorde a tu forma de comunicarte, donde te sientas cómodo y fuerte. Seamos el cambio que queremos ver. Si quieren hablar con la gente en un diálogo poderoso, unos anónimos for the voiceless, Lima. Si quieren ir a una vigilia, documentar al animal antes de ser asesinado para que la persona confronte con la mirada la criatura que luego va a terminar en un plato, vayan a una vigilia de Lima Animal Safe. Pueden ir a un albergue, pueden empezar en sus propias casas. A la hora de la cena, dialogar con el pariente con el que se sientan más cómodos, pueden empezar a poner un cartel en su poste que está al costado de su casa y decir agua para los perros, por favor, no se lleve el agua, no patee, no patee este balde es para los perritos. Y generar que nuestro mismo vecindario imite también esa conducta. Somos sujetos morales y somos sujetos de cambio. Hay que empezar a actuar. Nuestra indignación, nuestra pena, nuestra rabia no va a servir de nada en una silla si es que no convertimos eso en acciones concretas. Entonces, hablemos de y por los animales y que sea ya. Hagámoslo. Muchas gracias Sol nuevamente. Así es amigos. Y si tú también quisieras sumarte a este movimiento de lucha por la liberación animal, te invito a que investigues, que te informes y sobre todo que preguntes. Porque ese es el camino a un mundo mejor. Mi nombre es Daisy y ya nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!